¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy vengo con un vídeo de primeras impresiones vamos a estar probando productitos nuevos voy a estar probando tres cositas para hacerle más exacta voy a probar la paletita Influence 2 de Corazona que les enseñé en el último haul es esta paletita de aquí, estas son sus tonalidades luego les estaré dejando swatches, primeros planos y demás como siempre y es la que vamos a estar utilizando hoy, la Influence 2 de Corazona voy a estar probando también las borlitas de Guailoa, de la marca de Alma, de un café con Alma y su hermana vamos a estarlas probando, son estas borlitas de aquí y ya les contaré que tal a lo largo del vídeo a medida de que las use y voy a probar también esta brochita que les enseñé también en el último haul de Corazona es para base y productos en crema, así que voy a estarla utilizando tanto para la base como para el colorete en crema, el bronzador y el iluminador y les contaré también que tal funciona a medida que vaya pasando el vídeo así que bueno, si quieren ver que tal funcionan estos productitos que tengo por aquí para probar hoy con ustedes ya saben, quédense a ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! bueno, voy a comenzar ya a maquillar los ojos y hablarles un poquito de esta paleta ya me he preparado el párpado como han visto con la prebase Eye Canvas de Technic que sé que funciona bastante bien y la he sellado con la sombra base de Essence con la sombra tono piel de Essence y bueno, la paletita es esta de aquí tiene una duración una vez abierta de 24 meses es vegana, es cruelty free como les decía, es vegana, es cruelty free y de esta línea, con esta influencer porque estas paletas las han sacado en colaboración con una influencer se llama esta, la que yo tengo se llama Influence 2 pero tienen otra que sacaron anterior a esta que también estoy pensando en hacerme con ella para tenerlas las dos y bueno, me quise coger esta primero pues porque me gustó más aquí podemos ver el packaging es súper sencillo, de cartón prensado la influencer con la que han hecho esta paleta y la anterior se llama Lily Makes viene protegidita con el plastiquito este protector que voy a retirar para poder trabajar con ella y estas son sus tonalidades aquí en un ladito por pantalla les estaré dejando luego los swatches para que los puedan ver y bueno, es que la paleta es preciosa no tiene espejo, pero ya saben que yo utilizo el espejo de mano así que bueno, está súper bonita tiene tonos preciosos y voy a ver que me hago hoy con ella no va a ser un maquillaje con colores estrambóticos ni nada loco pero creo que es una paleta muy ponible que para maquillaje de novia para maquillaje sociales y demás es una paleta muy usable para maquillaje del día a día y demás y sé que la voy a utilizar bastante por eso quise hacerme con ella y por eso quiero hacerme también con la anterior porque tiene tonalidades muy ponibles dentro de los tonos nudes para diario como sombra de transición voy a estar utilizando esta sombra de aquí que se llama Natty como pueden ver ahí está la pigmentación de la sombra está bastante bien la verdad es que Corazona está sacando sombras muy buenas y los precios pues están bastante bien son bastante asequibles no considero que sean caras ni mucho menos está bastante bien esta paleta creo que ronda sobre los 10-12 euros por pantalla cuando les muestre el nombre y demás como siempre pues les dejaré también el precio ahora voy a estar utilizando la sombra Limber para dar más profundidad en lo que es la V externa y marcar todo lo que es el ojo y la voy a estar aplicando aquí en lo que es la V como les estaba diciendo y la subo un poquito y la voy integrando con la sombra anterior yo creo que esta paleta en combinación con la anterior tiene que ser una buena opción porque la anterior creo que lleva negro y aquí a mí me faltaría un negro o un marrón más oscuro mate pero está bastante bien vuelvo a la primera sombra y me ayudo a integrar aquí en el inicio con un pincel de difuminar integro los bordes con un pincel de aplicar sombra voy a estar utilizando la sombra Pepi y la voy a aplicar aquí en esta zonita de aquí no en todo el párpado solamente en este primer tramito y la vamos integrando con la marrón que aplicamos antes mate súper bonita esta sombra tiene unos brillos muy bonitos con el dedo tiene que quedar aún más espectacular y con una prebase tipo la Magic Fix de Corazona también yo quise hacerlo así para ver qué tal quedaba solita y la verdad es que se trabaja bastante bien con el pincel se queda bastante adherido queda bastante adherido lo que es el pigmento como pueden ver Pepi es bastante especial porque tiene reflejos rosas, dorados como marrones o sea, según como le dé la luz es esta sombrita de aquí según como le vaya dando la luz pues se va viendo de un tono o de otro y la verdad es que es espectacular en el párpado queda pero preciosa ahora lo que es la primera parte del párpado móvil lo que es el inicio del párpado móvil voy a llevar esta sombra de aquí que se llama Lofty también se adhiere súper bien el pigmento al pincel vamos a ver qué tal queda en el párpado es súper bonita también muy bonita voy a volver a utilizar la sombra Limber para integrar todo que es la marrón más oscura que utilice en la UV externa para eyeliner voy a estar utilizando esta sombra de aquí que se llama Opulent es como un marrón súper oscuro tirándola a negro con algunos destellitos las sombras de brillo sí que han tenido un poquito de caída pero bueno nada que no se pueda solucionar utilizando una prebase para este tipo de sombras yo he querido utilizarlas así ya saben que cuando me gusta cuando pruebo paletas nuevas me gusta utilizarlas sin nada que las ayude para ver qué tal funcionan y demás pero bueno retiramos un poquito los brillitos y continuamos con el maquillaje lo siguiente que voy a estar probando va a ser la brochita para la base que viene en este en este forrito de aquí es la brocha 120 de Corazona la número 120 es una brochita para aplicar productos en crema lo mismo también 100% de pelo sintético cruelty free y vegana como toda la marca y bueno tengo muchas ganas de probarla es la primera brocha que yo pruebo de la marca es verdad que la esponja se ha vuelto de mis esponjas favoritas y quise probar este pincel cuando salió a la venta porque me llamó muchísimo la atención tanto su formato como la versatilidad que tiene el tamaño y demás así que bueno vamos a estarlo probando viene forradito le quito el plástico y le quito también el precinto de aquí arriba y vamos a estarlo utilizando este es el tamañito del pincel es súper suavecito y bueno vamos a estarlo utilizando para aplicar base corrector y demás de prebase voy a estar utilizando la verde skin de Sigla de base voy a estar utilizando la true skin de Catrice ahora sí ya voy a aplicar la base con la brochita de Corazona la verdad es que la brochita es súper suave súper suavecita llega súper bien a lo que son las aletitas de la nariz y demás la verdad es que para llegar a los rinconcitos está estupenda y bueno voy a estar aplicando la base con ella como pudieron ver ya apliqué también el corrector para la base de la brocha me ha gustado bastante no me ha dejado marcas del pincel ni nada así que genial me gusta la cobertura que deja la brochita con la base súper suave súper fácil de trabajar me encanta para llegar a los rinconcitos y voy a estar aplicando ahora el bronceador el contorno y el iluminador con ella así que bueno voy a estarles pasando todo eso a cámara rápida y cuando acabe luego pues ya les cuento qué tal me ha me ha me ha Gracias por ver el video. Bueno, luego les diré mi opinión sobre el pincel, pero ya les digo que vamos bastante bien. Voy a continuar sellando el rostro con la borlita de Wailoa. Es este, como les enseñé antes, es este pack de aquí. La caja es súper bonita. Vienen dos. Son estas de aquí. Vienen dos, como les decía, son súper súper suavecitas. Estas tienen como forma de gotita. Aquí la podemos ver que para llegar a lo que es el lagrimal y demás es estupendo. Y por el otro lado, luego aquí tenemos el nombre de la marca en la cinta. Y bueno, voy a estar sellando con esta borlita. Voy a estar utilizando los polvos de Gotti Makeup por Krass. Voy a eliminar primero los plieguesitos que haya podido crear el corrector. Me encanta. Es mi que este tipo de borlas me flipan. Tiene el tamaño perfecto, pero perfecto para llegar a lo que es la zona de la ojera. Esta zona de poros que suelo tener yo aquí los poritos más abiertos. Voy a terminar los ojos y voy a estar aplicando la misma sombra que utilicé para hacer el eyeliner, la sombra Opulent. Para aplicarla en lo que es la zona más externa del párpado inferior. Ya les digo, las sombras mate no han tenido caída, pero las que tienen brillito sí que tienen algo de caída. Así que bueno, ya luego les comento del todo. Ahora voy a estar aplicando la sombra Show en lo que es la zona más central del párpado inferior. Aquí. Es muy bonita. Como un moradito súper oscuro, muy bonito. Y la integramos con la sombra Opulent. Y ahora en la parte más interna del párpado inferior y el lagrimal voy a estar llevando esta sombra de aquí que se llama Lovely. Como les decía, aquí en la zona más interna para dar luz y en el lagrimal. Es súper bonita para dar luz, preciosa. Pero preciosa. Hasta aquí el maquillaje con la sombra. Voy a terminar el resto del maquillaje a cámara rápida. Y ya vuelvo con ustedes para darles mi opinión sobre estos productitos que hemos estado probando hoy. ¡Gracias! 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 final del look utilizando estos productitos nuevos voy a comenzar dándoles mi opinión sobre la paletita de sombras me ha encantado las sombras de corazones que me están gustando un montón, desde que tengo la de alma, ya saben que no he parado de utilizarla y bueno, esta me ha gustado muchísimo, de verdad, tiene una calidad muy buena, les comentaba antes que las sombritas con brillo si que tienen caída, pero bueno nada que no se solucione haciendo los ojos antes o aplicando una prebase o aplicando una prebase tipo Magic Fix de Corazona, nada que no se solucione con eso, así que es que es preciosa la paleta que les tengo que decir es que es súper bonita lo único que no he utilizado ha sido el glitter y creo que me quedó por utilizar una sombra de las mate y esta de aquí, pero de resto he utilizado una, dos, tres cuatro, cinco seis, siete sombras de las que trae la paleta y la verdad es que está súper bien el look creo que me ha quedado para mi gusto bastante bastante chulo es un look muy ponible de verdad es muy yo además muy yo es que la paleta tiene tonalidades que me gustan muchísimo esta sombra de aquí para dar luz en el lagrimal es preciosa pero preciosa súper bonita y de verdad me ha gustado un montón súper suave apenas tienen caída salvo la de la de shimmer las que tienen brillitos sí que tienen algo más de caída como les decía antes pero por lo demás funciona genial genial y la verdad es que me ha gustado un montón se las recomiendo muchísimo de verdad calidad-precio muy muy bien lo siguiente ha sido la brochita me ha encantado como les decía es la número 120 de Corazona también me ha gustado un montón tanto para la base como para el colorete el bronceador y el iluminador yo creo que para el bronceador es que además es ideal porque para aplicarlo tiene la forma es que es perfecta para el colorete también me ha encantado y para el iluminador también está bastante bien pero me gusta más aplicarlo con una brochita de este estilo más pequeñita pero de verdad recomendadísimo también el pincel súper suave de verdad no deja trazos en el rostro de cuando aplicamos la base y demás así que genial también calidad-precio estupendo calidad-precio estupendo creo que su precio ronda sobre los 8 euros una cosita así 7-8 euros y la verdad es que está genial súper suave se trabaja súper bien el producto me ha gustado muchísimo para llegar a lo que es las aletas de la nariz de verdad muy 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 bien esta brocha así que la seguiré utilizando y la seguirán viendo por aquí yo creo que sobre todo para aplicar el bronzador el colorete en crema lo voy a utilizar muchísimo muchísimo más porque saben que para base tiro mucho de la esponja así que bueno la utilizaré muchísimo para los productos en crema porque ya les digo que me ha gustado un montón y ya por último las bolitas de guailoa yo sabía que me iban a gustar y me han encantado de verdad o sea me han encantado calidad precio genial creo que las dos borlas cuestan unos 6 euros más o menos una cosita así súper suave además cuando la tenemos sucia por un lado le podemos dar la vuelta y utilizarla por el otro de verdad recomendadísima si les gusta sellar el rostro con borla se las recomiendo muchísimo súper suavecita de verdad me ha gustado un montón así que la seguiré utilizando y la seguirán viendo por aquí por el canal en los maquillajes bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ver este vídeo de primeras impresiones probando estas cositas de Corazona y de Guailoa así que si les ha gustado el vídeo ya saben suscríbanse al canal si aún no lo han hecho que eso a mí me ayuda un montón y cada vez somos más en esta pequeña comunidad denle like si les ha gustado el vídeo para yo saber que les gusta y traerles más contenido de este tipo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba vídeo nuevo al canal y no se pierdan nada del contenido que se sube por aquí y déjenme en comentarios si han probado alguno de estos productos si algo les ha llamado la atención si les ha gustado el look si quieren algún vídeo en especial con algún maquillaje en especial en algún tono no sé me pueden dejar en comentarios lo que ustedes quieran que yo siempre 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 les leo y les respondo a veces tardo un poquito más pero siempre les leo y les respondo compartir el vídeo para que esta familia siga creciendo que como les dije antes pues me hace muchísima ilusión y cada día pues estamos más cerca de esos mil y de verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo en cada vídeo por aquí por pantalla les voy a estar dejando mi cuenta de instagram para que vayan a seguirme por allí que ya saben que por allí les comparto muchas cositas así que están tardando en ir a seguirme en mi instagram también tendrán link que ha dado en la cajita de descripción mi cuenta de tiktok y mi instagram profesional por si quieren ir a echarle un ojito muchísimas muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos prontito en un nuevo vídeo besitos adiós